www.media.com.ar www.media.com.ar Lo que habría que comprobar es si tienes al canal de identidad, todos tus datos están actualizados, porque siempre es importante para cualquier comunicación que tengamos que hacer y todo eso. Vale. ¿Te importa dejarme el cálculo? Sí. La obtención de un préstamo exige todo un protocolo que con frecuencia comienza en la misma entidad bancaria. El cliente facilita toda una serie de datos personales y en función de ellos el banco decide si conceder el préstamo o no. Hasta ahora, este proceso podía resultar lento, hasta que el banco pudiera procesar todos los datos. Pero ahora, gracias a un nuevo software elaborado por el Departamento de Inteligencia Computacional de la Universidad de Granada y que Caja Granada ya está aplicando, al banco le va a ser posible saber al instante si su cliente le ofrecerá las garantías suficientes para poder devolver su crédito. Es una de las muchas aplicaciones prácticas de la inteligencia computacional, una rama de la inteligencia artificial que con la ayuda de las computadoras trata de simular comportamientos humanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están poniendo las reglas? Pues bastante bien, la verdad. Alredado del 95-97% de predictividad. Son herramientas que nos ayudan en el día a día sin la necesidad de ser conscientes de que tenemos las herramientas. Si uno va, por ejemplo, a un banco a pedir un préstamo, es posible que tenga herramientas, sistemas inteligentes que están ayudando a los expertos del banco para tomar decisiones en la concesión automática y rápida del préstamo. Cuando llega un cliente nuevo, que no tenemos ningún conocimiento de él, se introducen los datos de sus perfiles socioeconómicos y esos datos, digamos, que si siguen unos patrones debido a ese software que las reglas nos dicen si es un buen cliente, pues lógicamente redunda el valor añadido al cliente puesto que las concesiones de esas operaciones de riesgo son mucho más rápidas. En nuestra vida cotidiana son ya numerosas las máquinas que toman decisiones intentando reproducir el comportamiento humano. Pensemos en las lavadoras de control de lavado inteligente o el aparcamiento automático de coches o el control automático de los faros o el limpiaparabrisas del automóvil. Todo ello son ejemplos de inteligencia computacional. Esto, por ejemplo, que en apariencia resulta un inocente videojuego, es todo un proyecto de investigación computacional. En una simulación de una carrera de Fórmula 1, este coche no tripulado actúa de piloto experto, un modelo que podría tener aplicaciones de gran utilidad en situaciones de conducción arriesgada. Lo que se hace esencialmente es el coche recibe información de sensores virtuales, por ejemplo, cuán lejos está el margen izquierdo de la pista, cuán lejos está el margen derecho. Tenemos un rango de sensores frontales que nos dice si hay algún oponente y a qué distancia también está el borde de la pista. Y en base a eso, lo que tenemos que hacer es decidir, sobre todo, cuál es la velocidad objetivo que queremos llegar en ese segmento. Y para eso, tenemos que decidir si aceleramos o frenamos, si tenemos que hacer un cambio de marcha o no, y además tenemos que decidir qué hacemos con el volante, si hay que girarlo o no. Oye, David, el código del programita este del coche, nos haría falta ajustarlo un poquito para que lo podamos llevar. Podría ser aplicado ese modelo y, por tanto, esta forma de conducción en situaciones temerarias, donde hay que conducir coches que, camiones, transportes que tienen mercancías muy peligrosas, muy peligrosas, o en casos concretos de, por ejemplo, situaciones críticas, como puede ser un incendio, donde interesaría que la máquina, el coche que se adentre para rescatar a una persona, para apagar un incendio a un determinado punto central, pues no esté tripulado por ninguna persona. En el futuro, nuestras máquinas ayudarán a los ejecutivos a tomar decisiones en presencia de adversarios o en situaciones de continuo cambio, como una crisis económica, o decidir qué camino tomar si se va con prisa o si se es una persona impedida. Casi cualquier situación es imaginable. Pero si usted lo que quiere es escuchar música compuesta a tiempo real, por un ordenador, en función de su estado anímico, esto también ya es posible. Y a diferencia de la música que podemos descargar en Internet, esta podrá usarse en cualquier lugar público, o videojuego, o ascensor, o llamada en espera, en la consulta de un dentista, libre de pagar derechos de autor, ya que su autor, en realidad, es el ordenador. Música a la carta de forma completamente legal. El futuro llega cargado de algoritmos, un territorio donde cualquier reto puede hacerse realidad. Este es el caso de, digamos, de la música algo más alegre. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de una música de miedo. Nosotros generamos música tal y como la haría un compositor. Es una cosa... El interfaz es tan sencillo como eso, como decirle el tipo de música que quiere y si quiere, le dejas que la componga el solo y si no, también puedes coger y elegirle los instrumentos porque quieres que la monta. Pues yo creo que vamos a llegar mucho más lejos de lo que cualquiera de nosotros nos podemos imaginar. Lo que se ve es solamente la punta. Debajo hay muchísima investigación, particularmente en temas referidos a la salud. Creo que en Andalucía y particularmente en Granada, las aplicaciones de la inteligencia computacional van a ser muy vistosas, muy llamativas y muy útiles para toda la sociedad en un plazo de tiempo muy breve. ¡Gracias! 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 Gracias.